Con la presencia de los Nocheros, esta noche comienza la 29ª edición del Festival Minas de Abril, que tiene como objetivo principal recaudar fondos para el Hospital Alfredo Vidal y Fuentes de la Ciudad de Minas. El mismo como años anteriores se realiza en el ruedo del Parque Rodó. Entre otras actividades, hoy comenzó el sexto concurso de la guitarra de Chalar en categoría solista, dúos, grupos y payadores de todo el país. Esta fiesta continúa los días sábados y domingo, con una infinidad de actividades. Un año más, la 29ª edición de Minas de Abril, disfrutando de lo que son las tradiciones gauchas, de los juegos, por supuesto del escenario mayor que tiene renombrados artistas internacionales y nacionales. Todo a beneficio del hospital, todo para que el hospital pueda hacer obras. Y bueno, trabajando policía, militares, Cruz Roja, todo el mundo está acá. ¿Qué actividades van a haber? Por ejemplo, los Nocheros esta noche. Los Nocheros esta noche. Mañana temprano, para que pueda venir la gente y aprovecharlo desde tempranito a las 6 y media, va a estar el PP Guerra. En este escenario que es fabuloso, que tiene gradas para el que quiera y que quien quiera pueda traer la silla y sentarse. Y después, a las 10 y media, tenemos la Arbanoa Carrero. Entre medio, una cantidad de cantantes impresionantes que van a estar engalanando lo que es el escenario mayor. La seguridad siempre es que esta comisión muestra, todos los años, ese dinero que aportó la fábrica, el comercio, aquel que vino hoy o va a venir mañana con sus 100 pesitos, está allí, en obras, en el hospital Vidal del Fuente de Mina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!